Bueno, voy a ver si consigo hacer un video tutorial con el Screen Record que dure lo que yo quiero Esto es un poquito problemático porque no sé por qué, él solo se corta y no quiero que se corte La cuestión está en que yo quiero instalar aquí para que vosotros veáis cómo se hace el VLC Media Player Yo lo tengo instalado, pero no obstante quiero que vosotros sepáis cómo se hace Entonces abrimos nuestro navegador, yo ya lo tengo previamente abierto para que sea más rápido Sobre la página de Google Minimizamos el programa y esperemos que continúe grabando Sin embargo me parece que no Escribimos sobre nuestra barra de búsqueda VLC en español, yo ya lo he puesto antes Vamos a la página que queramos descargarlo, yo lo descargo Deutodonc Es una de los discos duros externos en nube, donde se ubican descargas o vínculos Se va ahí, se descarga, se guarda el archivo Cuando ya se ha descargado el archivo, yo ya lo tengo Por eso voy a cortar Cuando ya se ha descargado el archivo, se va a la carpeta, ¿veis dónde está el cursor? Bueno, pues ahí ya saldrá Vais a la carpeta donde lo tenéis Y con la derecha Ejecutáis como administrador con la derecha Picáis con el ratón Botón derecho que es el informativo Y decís, ¿qué puedo hacer con esto? Es como hacer una pregunta al ordenador Y el ordenador os va a decir Pues puedes abrirlo Puedes borrarlo Puedes mirar las propiedades Puedes compartirlo con otra persona En este caso lo que yo quiero es ejecutar como administrador Y con eso le digo yo A este programa que tiene que aceptar Lo que yo le mando Y instalar ese programa Porque Windows es muy jodido En ese terreno Voy a minimizar esto Y empezará la instalación Siguiente A mí me dice añadir, eliminar o re-instalar componentes Porque añadir, eliminar, re-instalar componentes Porque yo ya lo tengo instalado Pero vosotros si no lo tenéis Pues lo tenéis que poner Te dirá instalar y punto Termina Y cuando termina Se abrirá el programa Si le pones esto Así Si no queréis que se ejecute Pues lo quitáis Se abre el programa Y ahí pues iremos Abrimos un archivo Pues Abrir archivo Nos dará Aquí tenemos Este equipo Y en este equipo Tenemos vídeos Y en vídeos tenemos Captura No tenemos ningún vídeo Porque los vídeos que teníamos Los hemos borrado Así que que luego después Lo veremos ¿Vale? Simplemente sería ir Y a ver si tenéis vídeo Pues un vídeo Abrir disco Abrir un dispositivo O abir lo que sea Así terminamos Con la instalación De VLC de VLC 15